Así es, porque aquí comienza un experimento sociológico sin igual. ¿Qué coño? Aquí lo que empieza es el despiporre, padre. Conectemos con la casa. Hola, proletario. Pues, pero bueno, ¿qué pasa, joven plebeyo? ¿No quieres saludarnos como manda el protocolo de alto standing? Ya se saludaba antes. Bueno, pues yo te juro por mis manolos que no lo he visto. Ya, ya. Entonces, ¿por qué dices que lo has hecho? Un momento, por favor. No, no, esto hay que solucionarlo así. Refuerzo negativo. Mal, mal. No me duele. Mal, ¿eh? No me duele. Mal, mal. No me duele. Qué bueno. Eso del pegar con... Yo una vez a mi fale también le tuve que pegar con un periódico. Sí, porque se despertaba por la noche con hambre y me mordía los muebles. Entonces yo no pegaba ahí con lo que tenía que pegar. Tómalo, amor, yo creo que te cuido. Ven acá, que te voy a dar lo tuyo y lo de tu prima. Ey, oiga, no, quiste que yo soy mocita. ¡Mocita! ¿Qué dices? ¿Si el otro día estabas deseosa? No, es que me mandaron que dijera eso para que me hicieran una buena oferta en el interview. Que soy tonta, pero soy muy buena actriz, señor. Perdona, perdona, plebe, ¿ya vas a salir desnuda en interview? ¿Desnuda? ¡Qué ordinaria es! No, desnuda no. Pero interview no es una revista de literatura. ¡Ja, ja! ¿Qué va? Es una revista pejual con la salchicha. Es que soy tonta. Ay, por favor. No te preocupes, no te preocupes, que yo te... Eh, eh, que estoy viendo las intenciones, ¿de acuerdo? ¿Qué haces? Sí, sí, no te preocupes. ¿Tú eres tonto? ¿Qué? ¡Homosexual! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, por Dios! ¡Lunos! ¡Ah! ¡Oh, chicos! Perdonad, por Dios, mirad qué jardín más fábulos. Es más grande tu mansión. Y la cocina de ser olímpica, ¿no? Como poco. ¿Como poco límpera? Sí, claro. Como poco límpera. ¡Maravilla! Bueno, ¿qué cojas pasas, no? En esta casa. Están andando por ahí pegando el rey. Y tú y yo, ¿qué tal? ¿Te he dicho que soy muy macho? Yo no soy macho, yo soy gay. ¿Tú eres gay? Muchísimo de la otra acera. Oye, por favor, mirad un momentito. Por San Vítor y Luquino, qué habitaciones más gigantes. Bueno, son un poco working class, y son grandísimas. Venid. Bueno, esto ya está. Guamba, yo voy a ver las habitaciones también. A ver, a ver, a ver. A ver, pobrecito. Perro bueno, perro bueno. Perrito. 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 Ahora, pringo.